hola hola chamos como están bienvenidos el día de hoy al estado aragua estoy específicamente en choroní zona del cacao de la gente amable y de las playas super hermosa es mi primera vez aquí en el estado aragua en choroní y estoy súper emocionada por mostrarles todo así que vengan acompáñenme este pueblito es súper pequeño pero muy acogedor y muy bonito incluso tiene tanta historia que y son tan tradicionales que todavía conservan el estilo como colonial cierto aparte aquí hay muchísimas muchísimas posadas donde quedarse los precios varían desde 10 dólares en adelante por persona a la noche y bueno como todo buen pueblo también tiene su placita este pueblo de choroní es muy acogedor muy chévere es pequeño aquí me dicen que su pueblo es súper seguro que la gente se conocen entre todos entonces aquí no pasa nada yo llegué aquí en bus desde caracas fueron como cuatro horas aproximadamente porque pues obviamente es bus y lo que gasté fueron cinco dólares en pasaje fue súper fácil súper económico y llegué aquí directamente al pueblo bueno chicos ya llegué aquí al malecón de choroní miren la vista al mar allá arriba hay un cristo que me cuentan los locales que se ve todo choroní el pueblo todo muy lindo entonces obviamente yo voy a subir pero más tardecita porque me dijeron que el atardecer era increíble también más arriba de ese cristo hay un faro es el único faro que hay aquí en el estado de aragua y es el que le indica a los pescadores que se van a más de dos horas al mar abierto que aquí es a choroní para que ellos no se pierdan entonces bueno miren acá qué interesante esa es la red de los pescadores porque aparte de aquel lado está desde donde yo voy a salir para ir a las otras playas que hay aquí en choroní allá están los pescadores ya preparando todo y bueno ellos mismos son los que nos van a llevar a las otras playas miren qué chévere eso bueno qué están haciendo ustedes yo quiero mostrar eso no se nos va robando no se nos va robando no se nos va robando están tejiendo para pescar sí sí ah qué chévere y hasta ahora salen a pescar a las seis de la mañana seis guau y eso a la venta aquí en el pueblo que o el que quiera comprar ay qué chévere allá pregunto pero ellos no son pescadores son también lancheros de todo no hay un grupo de lancheros pescadores ah ok es la misma sangre del ganado la misma bueno gracias está interesante qué grande es eso vale gracias ¿cómo? ¿mari? ¿mari? maria es mi amor maria es mi amor bueno chicos está interesante eso de los pescadores yo en este momento me voy a la reina de las empanadas porque necesito desayunar acabo de llegar y me dijeron que las empanadas allá eran buenísimas entonces vamos a ver miren esta casa acá con este mural súper increíble miren Venezuela está súper como les había contado como les había contado este pueblo es bastante como comercial y todo está funcionando hay pescaderías por acá hay restaurantes odontología vienen por aquí aquí hay de todo aquí hay empanadas también yo estoy buscando la reina de las empanadas miren los gorritos con chorobelis hola cómo está buen día qué precio te da ese sombrerito este creo que vale 15 15 15 y se puede pagar con tarjeta divisas de todo yo quiero uno ay miren este este es el 10 ah tiene el poquito todos son unifed si, si, claro y aquí tú lo colocas a tu medida te puedas apretar un poco más y ya lo ancha y yo quiero un sombrero de ese uno para mí como cual sería el que dice choroní ok jajaja qué tal me quita súper cierto obvio me lo voy a comprar qué tal me queda bien perfecto me lo llevo para pagar con tarjeta sí listo buen día buen día te falta mucho está quedando muy bonito el dibujito ya tiene el dibujito está muy muy lindo trabaja de eso trabaja pintando yo no solo voy a pintar o lo hace porque le gusta me da culpa yo creo que me gusta no le paga esto no esto es para el pueblo yo cobro mis cuadros por eso es para el pueblo ah qué chévere o sea pues ojalá que pinte todo el pueblo así lleno de dibujos qué bonito qué hombre de Caracas de Caracas yo era bueno era Caracas de Caracas de Caracas usted tenga buen día yo también yo el señor es un artista y lo hace porque le gusta pintar el pueblo pero también trabaja con cuadros ya llegamos a la reina de las empanadas esto está buen día bienvenida buen día con la orden pase adelante ya vamos a prender buen día buenos día bienvenido ya que tiene las empanadas tenemos de pescado salchicha chicharrónada molida carajota carajota con queso pabellón marino la de pescado esa que dicen de cazón cazón no tenemos ahorita tenemos aguja 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 que es ese es un pescado es un pescado bueno vamos a probar esa aguja está bien qué precio tienen las empanadas un dólar un dólar y qué tiene para tomar refresco jugo de guayaba refresco dos empanadas de aguja y dos jugos cuatro dólares ok quién es la reina de las empanadas ella ah esa es la reina de las empanadas ok estas son las empanadas vale ok vamos a ver como prepara mi empanada entonces ese es el pescado de aguja si pescado bien sequito sequito los ancochan los mechan aline y los aliñas esta es mi pescado ya no dicen las empanadas si vamos a hacer una otra de las muchachas para colocar las dos de una vez ok el jugo de guayaba para allá para la mesa de los muchachos desde rame es rapidita yo o sea yo hago empanadas pero no tan rapidide fama el vaso le da la plaza Estás buscando una técnica de hacer varias empanadas al tiempo. Estás buscando la técnica? O sea, una bolsa, un plástico más grande para hacer varias empanadas. Miren, esa es la tecnología. Hasta donde hemos llegado. Pero es súper que la plaza porque así queda toda delgadita con crumiel. Las tablas no me gustan. No, ok. No me gustan porque siento que se queda igual. Bueno. Y mambas y sacudidas. Y después que se aplica. Miren cómo se va en base de empanadas. Y así es nuevo. Ya, estoy ansiosa por probar las empanadas de la reina de las empanadas. Chicos, ya llegó mi empanada de aguja. Aquí la tenemos. Miren lo grande que es. Esponjocita. Y bueno, aquí tenemos con la salsita huasacaca. Que es una salsa hecha con cilantro. mayonesa, ajo. Es muy rica. Y es muy típica aquí. Aparte, tiene agridulce. Que se echa con cebolla. Alíñitos. Y un toque de picante. Vamos a probar qué tal es empanada. A ver qué tal. La masa es dulce. Esta es una masa hecha con maíz. La masa es dulce. Siempre que hay que freno, yo no freno. Porque mira, hay los fríos ahí. Ya guardan la boca. Está caliente. La voy a acompañar con mi juguito de guayaba. Tiene un sabor bastante ajo esa huasacaca. Esta empanada es la que es típica aquí en Chorni. Entonces, si van a venir, yo les recomiendo mucho que pidan esa empanada de pescado. Pescado aguja. Con su huasacaca. Peleen por su huasacaca. No le pueden dar su empanada sin guayaba cacao. Y su ají. Bueno chicos, voy a seguir disfrutándome aquí de la empanada. Nos vemos en un ratico. Chao. Ya la lancha está afuera. Qué cantidad de aves hay aquí en Chorni. Miren eso. Wow. Se siente cuando pasan. Como lo pesado que son. Bueno, ya estamos aquí y nos vamos a Tufa. Miren, miren esos niñitos. Bueno chicos, el paseo en lancha hasta Tufa nos salió en 15 dólares por persona. Ya estamos aquí. Miren este mar, las olas que se hacen. La verdad esta playa me gusta mucho porque es como para relajarse. La gente que hay aquí es local del pueblo. Que hay acá, que es pequeñito. Y bueno, vamos a conocer acá porque les tengo una sorpresa. Es local de aquí. Como perezoso. Y de este lado tenemos los barcos de los pescadores o los lancheros que nos llevan. Y nos traen a Chorni. Y un río. Este río es completamente agua natural y limpia. Viene de la montaña. Es agua dulce. Para meternos acá después de la playa. Miren, eso aquí es hasta un estadio de fútbol. ¿Es de fútbol? Miren, la pelota aquí es pichada. Es una escuela. Ah, es una escuela. Ay, pero está hermosa con su collage y todo así, con sus murales. Las casas aquí son muy bonitas. Hola, buenas. Bien, mucho gusto. ¿Quieres venir a Pernota para acá y te vienen a conocer primero? Ah, bueno, bueno. Vale. Él es el de Pele. Hola. Él es el de que mantiene la playa. Este, tengo 10 años cuidando el lugar. Ok. Pequeño que un collage con servicio de restaurante. Este, los amigos acá te prestan el servicio de lancha. Y bueno, este, el servicio de baño, ducha. Acá, este, acá no se aceptan colaboraciones ni donaciones. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque acá, este, se busca lo que queremos los venezolanos. Para tranquilidad y respeto. ¿Por qué no se aceptan colaboraciones? Porque al tú trae un grupo para acá, cada quien tiene su mundo y su forma de ser. Entonces, es muy fácil. Aquí no hay, las normas son tan fáciles. No hacer fogatas en la arena es una ley mundial. Llevarse la basura no tenemos donde reciclar. Y hay personas que tienen su modo de vida, que les gusta doblarse públicamente. Aquí se permite, pero para el cerro. Esa es la información que te brindo, para que si cuando vengan a pernotar acá en la encenada. Este, la otra, las calpas van ahí siempre de las palmas de coco para atrás. Porque hay un espacio donde transita ustedes como turistas para allá y para acá. Y como parte de prevención, no es algo incómodo. Bueno, muchas gracias. Interesante recomendación para cuando vengan para acá. Chicos, ahorita el que me está guiando es el chico de la lancha que nos trajo y nos está llevando a un río. Mucho gusto, ¿cómo es su nombre? Jorge, Jorge. Jorge. Y el chico, ¿cómo se llamas tú? Alexander. Jorge Alexander. Me van a llevar ahorita para un río. Vamos. Chicos, todo lo que pasa a la gente acá, estos pueblos, que es bastante cosas lo que pasan, es a través de botes. Así sea una moto, un carro o hasta un camión. Todo lo que pasan es en botes. Hasta aquí, hasta esos pueblos que como vieron, son como 30 minutos aproximadamente en lancha. ¿Esa agua de dónde viene? ¿De esas aguas? Uy, chévere. Aquí viene compresión, tú ves que es lo que alimenta al pueblo. Esa agua es más dulce de lo normal. Sí, es dulcita. Agua de manantial, sí. Chicos, chequen, esa agua viene natural, agua de manantial. Mira, mira que la presión que viene es sin bomba, mira. Mira, a quien te aguanta a ti, mira a mí, un chinchorro, mira. Un chinchorro, ya en mi casita bajaré, que ya he visto. Yo soy una guerrera. Es más arriba de donde llega el río, que vemos allá abajo en Tuja. Más o menos por aquí. Sí, estoy cansada. Uno, dos, y tres. Bueno, chicos, después de ese clavado que me di aquí, en esta cascada, ahora sí. Y voy bajando a la playa de Tuja. Hola, preciosa. ¿Cómo estás? Mira, bien. ¿Sí? Sí. Ah, me dijo que sí. Estás hermosa, mi amor. Una foto. ¿Qué tal? No. Ah, estás comiendo. Está bello. Iván, ¿cansa? Qué cansancia. Estamos subiendo al mirador. Guau, qué chido. Bueno, chicos, aquí está el mirador de Tuja. De aquí podemos ver el mar, los barquitos, el río que está allá abajo. Y un poquito del pueblo. Yo voy a seguir porque voy a continuar conociendo las playas de aquí que están cerca de Choroní. Así que vamos. Tuja es una de las más lejos. Entonces, no vive así como lleno de gente como las otras que están más cerca hacia Choroní. Que es desde donde se agarran los botes. ¿Qué es esto? ¿Apañan a tu casa? Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Ah, está allá. Azúcar. ¿La venden o qué? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Están bien? Bueno, chicos, ya llegamos aquí a la playa de Cepe. Miren este mar. Estas olas están pero fuertes De este lado no me voy a meter porque hay como bastantes piedras Pero voy a ir más hacia allá Y me voy a meter ahorita Primero quiero mostrarles algo Venga Hola compañero, ¿cómo estás? Este bote es de los niños porque yo vi que ellos no saben Hola Esta agua está calientica ¿Cómo están ustedes? Bien ¿Viven aquí? ¿Sí? ¿Y por qué aquí no hay en el mar? ¿Por qué aquí? ¿Aquí es mejor? ¿Aquí es mejor? Más dulce, menos onda Menos olas Está bien Está rica esta agua, está calientica ¿La forma esa lancha es tuya? ¿De mi acuerdo? Pero yo te vi a ti manejando esa lancha ¿Y el otro que está allá? ¿Y cuántos años eres tú? ¿Qué es licencia? Tres 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 añitos Está bien ¿Me da una pelita? ¿Sí? El niño me da una pelita ahorita en breve Me avisa Jodice, yo voy a hacer por ahí Está bajando ¿Tú qué vas a hacer cuando seas grande pescador? Está bien Está guay, está fría, miren esa ola que viene ahí Ahí mismo es No, aquí no fue Este mar habla Yo mejor ve que vas aquí Voy a esperar Que venga Eso y Mira, aquí tienes Catalana Tienes Pargo guanapo Y tienes cojinúas Bien sea, nosotros aquí le decimos curagua Es familia del jurel Es muy bueno Cualquiera de estos tres valen 15 dólares Te viene arroz, tomtón, ensalada Y los camarones Los camarones te salen en 18 dólares Pero todo lo demás 15 dólares Y bueno, vienen con todos los contornos Arroz, tomtón, ensalada Bulequillo Bueno chicos, ya llegó aquí mi comida De los choriniceros Este es mi pescado curagua Viene con su ensalada Con arroz Miren el tamaño de este pescado Qué rico Qué delicia Y a comer a ver si tal está Un pescado con un sabor suave Porque es pescado fresco Eso mismo lo sacan de por acá Y de una vez al plato O sea, comer aquí pescado en Choroni Es lo mejor que pueden hacer en Venezuela Porque desde acá de Choroni Es de donde sacan pescado Para las otras ciudades del país Así que bueno Pescado fresco Tiene un sabor muy fresco No un olor intenso Se los recomiendo mucho La frente, la hondidura de los ojos La nariz, la boca Y viene el cuello Y la barriga La frente Es grande Y el cuello Y eso sí es verdad Se llama Guayamur Guayamur Ya en este momento Voy a ir a subir al mirador Que queda aquí en Choroni Que es donde está el Cristo Y de ahí me dijeron Que se ven unos atardeceres espectaculares Así que síganme Ya vamos al Cristo Ya vamos al Cristo Que nos recibe con los brazos abiertos Este es el faro Aquel anaranjado Bueno chicos Aprovechando esta vista maravillosa Disfruté mucho La verdad Volvería a Choroni Miles de veces más Me faltó tiempo Para poder conocer Muchísimos más Que todos estos lugares Me pueden brindar Hasta aquí Ha llegado mi video Espero que les haya gustado Chao Nos vemos en un próximo video También Chao Chorirez Chorita Chorita Gracias.